Si quieres moverme Si quieres mover la cadera Si quieres mover la cintura Todos van mirando acá Las palmas a sonar Si quieres mover la cadera Si quieres mover la cintura Todos van mirando acá El chiquilapago pa' bailar A-pa-pa-bailar A-pa-pa-bailar Con las manos al cielo Da la vuelta cerca del suelo Tenemos la energía para bailar Este otro día Si Con las manos al cielo Da la vuelta cerca del suelo Tenemos la energía para bailar Hasta el otro día Y dice A-pa-bailar Tenemos la energía para bailar Hasta el otro día Y dice A-pa-bailar Tenemos la energía para bailar hasta el otro día, sí Si quieres mover la cadera, si quieres mover la cintura Todos van mirando acá, las palmas a sonar Si quieres mover la cadera, si quieres mover la cintura Todos van mirando acá, el chiquilapago va a bailar Pa, 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 bailar Pa, 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 bailar Con las manos al cielo, da la vuelta cerca del suelo Tenemos la energía para bailar hasta el otro día, sí Con las manos al cielo, da la vuelta cerca del suelo Tenemos la energía para bailar hasta el otro día, dice Bainar, tenemos energía para bailar hasta el otro día Bainar, tenemos energía para bailar hasta el otro día Si quieres mover la cadera, si quieres mover la cintura Todos van mirando acá, las palmas a sonar Si quieres mover la cadera, si quieres mover la cintura Todos van mirando acá, el psiquilapago pa' bailar Y llegamos de más allá, un peleco de la pista Oh, tenemos energía para bailar hasta el otro día Dice, oh, tenemos energía para bailar hasta el otro día Si quieres mover la cadera, si quieres mover la cintura Todos van mirando acá, las palmas a sonar Si quieres mover la cadera, si quieres mover la cintura Todos van mirando acá, el psiquilapago pa' bailar El aplauso Buenas noches chicos, por favor Permítanme decirles bienvenidos Pero queriendo por acá, porque esto me ha parecido más que interesante Estoy con el director y con el papá de los bebés Vean qué rico Me encantó, hombre, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, muchas gracias de aquí ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Quispe Alcázar Eduardito de mi corazón ¿Desde cuándo que eres músico? Uf, desde ya al chiquito Ya empecé a hacer profesionalmente ya los 28 Desde que estaba en el viento de mamá No me digas Quise motivar tu vida Quise motivar tu viento Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Un maestro Oye, ¿saben qué? Me encantó cuando el equipo de producción me dice Janet, va a venir un papá Que tiene a sus nenes en la orquesta Y dije, qué rico El poder compartir con tus hijos El orientarlos Y qué mejor que tú Que con toda la experiencia que tienen Les puedes decir Me entran acá, me arreglan acá Se comportan así De verdad que te felicito Por supuesto que sí Pero en todo esto hay algo guangonito todavía Tenemos acá Preséntanos, a ver Gustavito, por favor Es el creador de todos los temas Ya Ah, tú eres el compositor, Eduardo Sí, buenas noches Buenas noches con todos Estamos muy contentos de estar aquí Gracias Expresando un poquito nuestro sentir Dando un poquito de energía ¿No? Positiva para continuar con Con lo que están haciendo Con toda la fiesta Y acá el joven También es parte del coro Nicolás Nicolás Parte del coro Y la coreografía Y la coreografía También Nicolás, yo no sé qué ha tomado el día de hoy Pero qué manera de bailar Eduardo, yo te felicito Gracias, joven Y por favor Dile a toda la gente Cómo se llama tu agrupación Donde los encuentran En las redes sociales En YouTube Que busquen ahí los temas Claro que sí, claro que sí Nos encuentran en YouTube Pueden buscarnos como la Pitch Band En Facebook también La Pitch Band Orquesta Estamos dándole con todo Para llevar súper, súper energía Y mucha alegría a toda la gente Le santo la abuelita Ay, le santo la abuelita Se cumpleaños Mamá Carmela Un beso, un beso Un beso, mi reina Uy, tu papá No, no veía la tele en esa época No veía el cáncer Papá, Dios mío Déjame contarte, Jané Que estamos muy felices De estar aquí contigo El Siquilápago Está sonando en todo Lima Y en el extranjero En el extranjero Ya llegan Estados Unidos, Argentina Saludos para todos Así que este es el baile del verano No se olviden ¡Qué bárbaro! Eso es lo lindo Eso es lo lindo Que cuando la gente pues Tiene sueños que cumplir Tiene metas Tiene deseos Hay que hacerlo Y a los hijos Les tenemos que inculcar No darle todo tan facilito Muchas veces cuando los papás Trabajamos Y por ahí nos va Bien ¿Qué hacemos a los hijos? Que los regalos Que gaste esto El otro no A los hijos les tiene que costar Y me ha encantado La historia de Eduardo Porque está compartiendo Con sus hijos Y de verdad Que se respira Tan buena vibra Se respira Un muy buen ambiente La música está buena Apóyenos Entre a YouTube A Facebook Conozca un poquito más Acerca de esta agrupación Peruana Bien Cuando son las 10 de la noche Con 12 minutos Sistema